Música ¿Pueden imaginar llevar sus bebidas favoritas a la playa sin tener que preocuparse por la falta de refrigeración? Conoceremos una solución inteligente, una nevera playera autónoma, y la vamos a conocer en la Feria de Innovación Innovatev. La idea surge de que cuando yo iba a la playa con mis compañeros, comprabamos cierta cantidad de hielo y el hielo se nos derretía sin ni siquiera usarlo todo. Entonces me surgió la idea de por qué no poner una nevera playera enfriada por un sistema de refrigeración donde no voy a tener esa pérdida de hielo, que se me desgaste con la temperatura. Entonces con esta nevera no tenemos esa pérdida, ya que constantemente se va a mantener enfriando los productos sin tener la pérdida de derretirse el hielo. Esta puede mantener tu producto refrigerado durante unas 6 horas sin la necesidad de conectarse a un sistema eléctrico. Funciona con un inversor de 750 watts y un banco de batería. También lleva un cargador para, en los momentos que no se va a utilizar la nevera, yo poder alimentar y cargar la batería para que no pueda durar esa cantidad de horas. Esta nevera que utilizamos para llevar nuestras bebidas a la playa está compuesta de un banco de batería, un inversor, un cargador para cargar las baterías. Este prototipo es un prototipo fácil de transportar. El peso añadido por el sistema serían aproximadamente de unas 15 libras, contando las baterías. Y puede cargarse en el baúl del carro. Se puede mover con facilidad porque tiene una rueda giratoria que te da un giro de 360 grados. Gracias a Dios, estamos avanzando en el invento y le estamos haciendo muchas mejoras. En el Infotet hay una ayuda constante. Ese proyecto, tenemos un plan, una visión de poder tirarlo al mercado para así las personas que vayan a la playa no pasen por el mismo suceso que yo pasaba. Tenemos la temperatura del cubículo en menos 18, el voltaje de la batería 12.5. Ahora podremos ir a la playa sin preocuparnos por la refrigeración de las bebidas. InnovaTEP, feria de innovación del Infotet, liderando el camino hacia la innovación.